Felicidades porque ha sido un año muy importante para ti. Muy importante, es un año que agradezco muchísimo a la gente, al público, bueno, obviamente a la vida, a Dios, pero sí ha sido un año con el estreno del Gallo de Oro, muy importante a nivel histriónico, esta serie que me ha traído muchísimas, muchísimas alegrías, una satisfacción muy particular a nivel actriz, compartir y convivir con actores de esta talla, gente que ahora ya son mis nuevos amigos, la dirección de Chava Cartas, la producción de Patricio Wills, Carlos Baradazano, estoy verdaderamente muy agradecida. El disco, el soundtrack de la serie ya salió, y yo lo siento como si fuera, pues es mi nuevo álbum, estas canciones mexicanas hermosísimas están disponibles en todas las plataformas. Qué padre, oye, muy bien, ese villano que te pusieron, que era Luis Felipe Tobar, que destruyó José Rones, otro, la verdad es que es fuera de las novelas, yo que ya la vi, justo el otro día la vi con Maximo, entonces ahí estábamos viéndole platicando, te quedó perfecto porque cantas, porque te ves aguerrida, porque es una mujer empoderada, y creo que ese proyecto se refleja a lo que son muchas mexicanas en actualidad, y lo que fueron muchas mexicanas, Lucero. Sí, creo que el mensaje de la serie, además de ser una historia de Juan Rulfo, que es una, pues es un lujo para nosotros como actores interpretar una historia de este nivel, es un personaje, por eso, después de muchísimos años de no hacer nada en televisión, acepté esta historia que me atrapó, que me encantó, porque es un personaje de una mujer que puede ser ejemplo para otras, ha habido muchas mujeres así, hay otras que no se han atrevido a ser así, yo no digo que sea un modelo a seguir, porque la caponera es una mujer complicada, pero es valiente y se atreve a cosas que otras mujeres no, por eso es adelantada su época, es una mujer que canta, por el simple hecho de sentirse libre y de sacar lo que tiene dentro, los villanos, Luis Felipe, Tobar, Plutarco Asa, están fabulosos, está José Rona siendo un Dionisio Pinzón, que la verdad es muy inesperado verlo así, muy sorprendente, cómo se entregó con mucha valentía también al personaje, porque pues yo como digo, a veces ni guapo se ve, cosa que es difícil, entonces, bueno, hice de verdad una química tan linda con todos, y el saber que al público le está gustando, que está ya urgiéndoles que salga la segunda temporada, pues es una delicia. Termina tu gira también, bueno, con sus conciertos, qué padre, porque te cambiaste el concepto, y ahora este concepto ha sido muy bueno, tu hija triunfando en el teatro, tú también llegaste al teatro, creo que ha sido una buena etapa, bueno, en tu regreso como tal, Sí, ha sido un gran año, y yo espero que el 2024, pues nos siga trayendo cosas muy lindas, tanto para mis hijos, como para mí, Mijares y yo seguimos haciendo shows por todas partes, mientras el público lo siga queriendo, pues seguimos cantando, el año que viene vamos a ir a República Dominicana, y a Puerto Rico, y a otros lugares de Estados Unidos, y aquí en México, entonces, bueno, mientras haya también esa aceptación del público, felices de cantarles, como siempre lo decimos, los llevamos muy bien, entonces es muy a gusto trabajar juntos, y bueno, vendrán también los shows Yo Sola, y este disco nuevo, el soundtrack del Gallo de Oro, que está trayendo también muchas alegrías musicales, y bueno, el público aceptando también, de una manera tan cariñosa, a Lucerito Mijares, con su obra de teatro, con lo que ella hace, a ver si el año que viene, pues no sé, si graba un disco o algo así, porque está cantando precioso. Oye, y tu hijo debutando en el evento más grande de la música, también hace unos días con su papá, que le dieron un premio especial, pero fíjate qué padre, tu hija es igualita a ti, se ría igual que tú, canta igual que tú, o sea, creo que al final, cada uno tiene su personalidad, y Manuel es más reservado, pero debutó, acompañando a Manuel, en su premio especial del Grammy, pero qué padre, que también ya los veas crecer, y ellos encontrar su propio camino, ¿no? Sí, José Manuel, en la alfombra roja, acompañando a Manuel, para la entrega de ese premio, tan importante en su carrera, que la verdad digo, yo siempre lo digo, es un cantante excepcional, con una carrera impecable, entonces José Manuel lo acompañó, pero a él no le gusta mucho aparecer en público, él siempre es más reservado, pero estaba guapísimo, ese día Lucerito y yo, pues yo la acompañé, a la gran premier de la película, que ella hizo un doblaje para Disney, en un personaje en la película, del poder de los deseos, entonces bueno, nosotros estábamos en una alfombra, ellos estaban en otra, en otro país, en otra latitud, en otro rollo, pero yo digo, qué bonito, qué lujo, y qué gran agradecimiento, poder vivir, de cosas tan hermosas, pues como familia, que no estamos casados ya, pero tenemos dos hijos, y seguimos siendo familia, aunque no sigamos siendo esposos, y eso está muy bonito, y yo me enorgullezco mucho, de los logros de él, evidentemente los logros de mis hijos, pues sí, verlos crecer, y ya son unos adultos, siguiendo su camino, y tomando buenas decisiones, pues para mí es una medalla.